Buenas noches, mi nombre es Mauro Isidro Silva Cantún, soy estudiante de la licenciatura en nutrición aplicada en la UNADEM. Este es el segundo de una serie de dos videos que elaboraré con respecto a la materia de bioquímica metabólica a cargo del profesor Alberto Aristeo Domínguez como actividad complementaria de la unidad 4. El tema o los temas a tratar es el exceso y la escasez o déficit de macronutrientes y micronutrientes en los pacientes. El segundo tema es como déficit de macronutrientes, hablaremos de un paciente con anemia. Después de haber visto su caso clínico, de haberle realizado una biometría hemática y verificar que efectivamente su hemoglobina está abajo del rango normal que es de 12 a 14, entonces procederemos a darle las indicaciones al paciente. Primero, deberá consumir alimentos ricos en hierro y vitamina B12. Y le puedo comentar que algunos alimentos ricos en hierro son las carnes rojas, el pescado, aves de corral, legumbres, cereales enriquecidos y verduras de hoja verde oscura. Primero, consumir alimentos ricos en vitamina C, como frutas y verduras, para ayudar al cuerpo a absorber el hierro, ya que la vitamina C es un fijador del hierro en la sangre. Evitar alimentos que disminuyen la absorción de hierro, como el café, el té, el cacao, el salvaje de los cereales y el exceso de calcio. Si se consume carne, pescado, huevos, se puede acompañar con un alimento rico en vitamina C o un cítrico de postre. Si no se obtiene suficiente hierro de la dieta, se puede consultar sobre los suplementos de hierro para que pueda ponerse al paciente. En este caso podría ser una vedoyecta, una vitamina B12, bueno, ya sería dependiendo del paciente. También es importante que el paciente controle su alimentación en cuanto a alimentos procesados para que no vaya a perjudicarle más. Recuerden que se necesita el hierro y otros nutrientes para pronunciar la hemoglobina. Tener glóbulos rojos sanos. Es importante obtener entonces un suministro regular de hierro, así como de vitamina B12, para que pueda ir subiendo. Entonces necesitamos igual llevar un buen control y estar monitoreándonos, pues cada mes, hacernos una biometría hemática para ver cómo está evolucionando y cómo está subiendo la hemoglobina para el buen control del paciente. Luego entonces, si seguimos todas las indicaciones, tenga por seguro que esta anemia, vamos a salir adelante de esta anemia y no va a ser ningún problema, porque una buena alimentación ayuda, ayuda y es la mejor medicina. Gracias. Gracias.